y qué tal amigos cómo están hoy les trae un nuevo vídeo acerca de la isla montan 250 años 2019 cabe mencionar que esta motocicleta es una de las que está saliendo en el mercado de las motocicletas esta moto es bastante elegante y bastante llamativa en lo que respecta a su modelo esta motocicleta cuenta con un motor 4 tiempo monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos con una caja de cinco velocidades todo enfriado por aire la parte delantera en cuenta cuenta con horquilla convencional en la suspensión y cuenta con frenos de disco delantero para un mejor frenado e igual algo que destaca mucho igual en esta motocicleta es su aspecto bastante llamativo y deportivo cabe mencionar que esta motocicleta cuenta con 16 caballos de potencia a 7500 revoluciones por minuto en el tanque nos da nos cuenta con un tanque de 18 litros y que nos da un rendimiento en combustible de 28 kilómetros por litro parte trasera encontramos con la suspensión doble amortiguador de gas que ésta le tiene agregado el suscriptor héctor ayuso sánchez que es de la motocicleta el tablero es análogo digital las revoluciones son de manera análoga y la velocidad kilómetros por hora en manera digital cuenta con una llanta de medida delantera 80 90 rin 17 y algo que destaca mucho igual en esta moto las exploradoras que este suscriptor le tiene agregado como pueden observar que son de lupa y nos permite una mejor visibilidad a la hora de salir en carretera por las noches no algo que destaca igual en esta moto es la llanta trasera que es de medida 120 80 rin 17 cuenta con direccionales led así como también stop led y faro principal led que le ha agregado este suscriptor su peso en seco de esta motocicleta es de 125 kilogramos y el peso con carga es de 140 kilogramos esta motocicleta alcanza una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora esta motocicleta es bastante llamativa como pueden ver que cuenta con encendido eléctrico así como también encendido de pedal esta motocicleta es bastante bastante bonita no para que están iniciando en el mundo de las motos esa motocicleta es bastante apta para cualquier persona no no es tan difícil de manejar y pues les recuerdo que está a los mil suscriptores tendremos la rifa de los guantes que ya subí en el canal si te ha gustado suscríbete al canal a algo que se me pasaba es el precio que cuesta aproximadamente 31 mil 999 pesos mexicanos la llanta está modificada no , , , , , , , , Gracias por ver el video.